Me ha ido un poco de las manos lo de ir acumulando productos para un vídeo de productos terminados Para no hacer un vídeo eterno lo que he hecho es seleccionar los 10 productos que más me han gustado De productos que he terminado para poder deciros si los repongo, si no, por qué Pero por lo menos que sean buenas recomendaciones Sé que también os gusta que os diga productos que no me han gustado y por qué Entonces es posible que si os gusta esta idea haga la misma categoría con los 10 productos que menos me han gustado Para que podáis tener también esas opiniones sobre estos productos y no comprarlos vosotros Si como yo pensáis que no valen la pena Pero bueno, estos 10 productos sí que me han parecido bastante tops Sí que os los quiero recomendar y ahora que los he terminado pues creo que los puedo recomendar con un poquito más de fundamento Así que si os parece vamos a empezar El primer producto terminado y me da mucha pena es este exfoliante de Rituals Es el de Rituals of Dow La verdad es que me ha cundido y me ha durado muchísimo Me gusta porque es un exfoliante como en crema Entonces es una textura muy suave Y la verdad es que sí que me habría gustado reponerlo Pero resulta que justamente me vino una talla un poco más pequeña en la Beersbox creo que de septiembre Así que estoy súper contenta porque lo puedo seguir utilizando Y cuando se me termine pues es probable que los siga reponiendo Porque ya os digo, no es como los otros exfoliantes de azúcar o de sal que tiene Rituals Este creo que es para pieles sensibles o por lo menos yo la piel del cuerpo la tengo más sensible Y me viene súper bien Así que terminado y repito Otro producto que me ha gustado muchísimo es como esta mini talla de la manteca corporal de Coco de The Body Shop Este me lo compré en verano y bueno lo mismo, lo rebañé porque me encantaba el olor A mí el olor a Coco me encanta Yo sé que el Coco o lo amas o lo odias En mi caso me encanta el olor a Coco Es muy posible que me haga con otro set de mini tallas de gel, cremas y tal de Coco de The Body Shop Porque ya os digo que me gustó muchísimo Otro producto terminado es el tónico Vino Pure de Caudalie La verdad es que este tónico lo tengo desde marzo Y me ha cundido muchísimo Bueno me lo terminé en agosto en realidad La verdad es que se me había acumulado un poco la faena Y este tónico es el producto que más me ha ayudado a mantener los granos a raya A que no me salga ningún grano mientras lo utilizo Cuando dejo de utilizarlo no es que me salgan muchos pero alguno que otro sí Por lo tanto repetiré sí De hecho ya tengo la reposición y estoy súper contenta de haberlo repuesto Porque de verdad que de mis tónicos favoritos Otro producto que me ha encantado y por desgracia es de edición limitada Es esta mascarilla de Kiko Es la Moisturizing Jelly Mask Ya sabéis como es Kiko Saca cosas de colecciones de edición delimitada Y luego la retira y luego vuelven a aparecer en otra colección Bajo otro nombre y otra forma Pero es el mismo producto Pero claro ya te lo tienes que comprar para ver si realmente era ese o no Y bueno total que a mí esta mascarilla es una mascarilla de noche Hidratante Me gustó tanto También me gustó mucho porque se parece un montón a la de Belif La Aqua Bomb Sleeping Mask Que también la he probado Y sinceramente para mí es un clon un poco por la textura Y por los efectos que hace Que al final es hidratar la piel Tampoco es nada del otro mundo Que tengo ahora una abierta y dos reposiciones en el lavabo Porque le dije a la chica Sácame todas las que tengas Saco una caja y dije vale Tengo una abierta ya Me llevo dos más Y cuando se me acaben pues oye Ya encontraré otra maravilla Pero es que esto yo me lo pongo prácticamente todas las noches Porque me gusta el olor Me gusta la textura Me terminé un bote Pero tengo otros tres Otro producto terminado Son todas estas mini tallas de Belif Vale En verano me compré los dos sets Uno que era más con el tónico hidratante La Aqua Bomb Sleeping Mask Rima hidratante venía en los dos Y luego en el otro venía este tónico Que me ha encantado Fascinado El olor brutal Se llama Bergamot Herbal Extra Tone Para piel normal Y no sabéis lo bien que huele De hecho me estuve valorando Comprarme la talla grande Pero en realidad lo que mejor me viene para la piel Es el de Kao Dalí Así que ese es el que he repuesto Pero me encantan estos mini sets de Belif Porque pruebas todos los productos de la marca Por lo general me encantan De momento no Pero es muy probable que reponga en algún momento Otro de estos mini sets O incluso un producto tamaño venta Hablando de sets Que por cierto Os he dicho que eran 10 productos Pero los sets Los cuento como uno También terminé este verano Este set de Sol de Janeiro La verdad es que nunca había probado la marca Y el set traía jabón Esta especie de bruma corporal Que huele súper bien Y una crema corporal De la que aún me queda un poquito Entonces bueno Tanto la crema Como estos dos productos Me han encantado El gel igual Lo que menos me gustaba el olor Pero tampoco me volvía loca En cambio la bruma O sea es que me la ponía Todos los días en verano Al salir de la ducha Por el cuerpo Por el pelo Hasta que se terminó Concretamente el aroma Es el Brazilian Crush Y es verdad que estos productos De Sol de Janeiro Son un poco caros Entonces a mi me gusta Pues de vez en cuando Comprarme un mini set Y probarlo durante un tiempo Y luego dejarlo Lo repondré Pues este set concretamente no Porque se agotó Pero si que he visto Que han sacado Un set de Navidad Que creo que son dos cremas De cuerpo Tamaño mini Una como la que ya tengo Y otra Creo que con este Con esta fragancia Entonces Es muy probable Que caiga dentro de nada Otro producto terminado Que es un producto muy top De una marca muy top Pero que a mi personalmente No he notado todo eso Que dice la gente Que nota Vale Yo tenía muy altas expectativas Con este serum Y no es de los que más Me ha gustado Vale Es el serum De Estilauder Advanced Night Repair Es verdad que ahora Lo han reformulado Pero bueno Igualmente el problema Bueno problema El tema con mi piel Ha sido Y me lo explicó Una farmacéutica Que este es un serum Para pieles maduras Y que yo no tengo La piel madura No tengo la piel De una mujer De 40 o 50 años Que si que se aplica En este serum Y si que se notan Al día siguiente Con el paso de las semanas La piel mejor Yo me aplico esto Y Pues sin más De hecho Me gusta bastante más Por ejemplo El serum Life Plankton De Biotherm Que es como de Que es con ácido hialurónico Y ahí si que me notaba La piel como más Rellenita Y super bien Pero con este Pues Es que Es que no he notado Nada del otro mundo Y con lo que cuesta Este serum Pues os lo enseño Pero para deciros Que de momento De aquí a 10 años No lo voy a reponer Otro serum Que también me he terminado Es este De Lierac Es el Supra Radiance Es un serum Hidratante Con efecto Detox Y que se supone Que es iluminador A ver Este serum Mirad Aún queda un pelín A ver si os puedo enseñar La textura Este serum Me gustaba mucho Huele genial Es verdad Que es hidratante Pero como veis Es como Rosa así Y tiene como Particulillas Entonces Al principio Me gustaba mucho Pero es verdad Que terminé Un poco Harta De él O sea A lo mejor Es porque lo terminé En verano Y el tema De ponerme Una textura Igual Un poco más pesada Con partículas Y tal En verano Pues como que No me apetecía mucho Pero En fin Aunque me ha gustado Y es verdad Que sí que notas Que te ilumina El rostro Me ha parecido Un poco pesado Y creo que me gusta más El típico serum Sin textura O sea Más transparente Más sin olor Sin nada Y simplemente Que te lo pongas Y notas los efectos Pues por ejemplo Un serum de vitamina C O algo así Entonces este No creo que lo reponga Y vamos con Dos productos De maquillaje El primero Que os quiero enseñar Que me he terminado Es esta mini talla Del Shape Tape De Tarte La verdad es que Me lo compré Creo que en mayo Y me ha durado Pues hombre Unos meses Pero bueno Ya os digo Es una mini talla Lo he usado muchísimo Me lo compré Porque quería probar Este famosísimo Corrector de Tarte Y la verdad es que No me ha defraudado Por tanto Ya lo he repuesto Pero esta vez En su tamaño De venta normal Que como veis Lleva bastante Más producto Así que espero Que me dure Un poquito más También os digo Que con el corrector Antes cogía el corrector Y me aplicaba Ahí tres rayas En la ojera Y eso ahora Ya no lo hago Nunca más Me parece Una barbaridad De producto Y obviamente Pues con el paso Del tiempo Si te pones Demasiado corrector Y más uno Así de cubriente Al final Se te acaba Remarcando todo Entonces este Ahora Lo que hago Es que me aplico Un puntito en la mano Lo cojo así Pongo un poco Con los dedos Con la esponja Bueno Si habéis visto Mis looks en IGTV Ya habéis visto Como me lo aplico Y por eso creo Que me va a cundir Bastante más La talla grande Y último producto Es este eyeliner De Maybelline También es maquillaje Es el Hyper Easy Este eyeliner Me lo compré En un supermercado Durante el confinamiento Que obviamente No se podía comprar maquillaje Y la verdad es que Me gustó mucho Porque no sé Iba muy bien Era muy fácil de utilizar Lo que pasa es que La punta Como veis Se estropeó Un poco No sé si se aprecia Pero bueno La punta se estropeó Y por lo tanto Ya no me resulta Tan fácil usarlo Porque tengo que ir Con cuidado A veces pinta mal Y oye Cuando te haces el eyeliner Lo último que quieres Es equivocarte Tener que limpiarte todo Volvertelo a aplicar Y tal Entonces bueno Ya lo amorticé Ya lo utilicé bastante Estos han sido Los productos terminados De los que realmente Os quería hablar La mayoría Ya veis que son productos Que me han encantado Que he repuesto O que voy a reponer No quería que se hiciese Muy largo Porque al final Si no estos vídeos Como que aburren un poco Pero bueno Decidme si queréis Que os enseñe El resto de productos Si os interesa Que siga haciendo Esta sección En mi canal Os dejo Con otro vídeo mío Por si queréis Seguir viéndome Un ratito Y yo me despido Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!